¿El comprar una cámara profesional o invertir en un celular de alta gama? ¿Qué es lo mejor y lo indicado para poder crear contenido? Una de las dudas más grandes que siempre todos tienen es si deberían de comprar de una vez ya la cámara profesional o irse más por un celular, sobre todo con el enfoque de crear contenido. Les voy a decir que en este video vamos a dividir a los creadores de contenido en dos grupos. Que podría ser que tú te identifiques con uno de ellos, sobre todo para que si estás iniciando podría ser algo muy bueno para que tú puedas determinar si vas a invertir en una cámara profesional para crear contenido o específicamente te conviene más en un celular con una mejor resolución en la cámara. Esto va a depender de diferentes factores. Nuestro primer creador de contenido es el que precisamente hace contenido en movimiento y que en cierta forma su objetivo principal, sobre todo por ejemplo el canal de YouTube, mostrar sus habilidades en la cámara, mostrar diferentes lugares, puede ser de viajes, puede ser que esté contando su blog o su historia en cierta forma, pero está buscando una calidad de imagen bastante alta, completo por la inversión de una cámara de alta gama. Sí, ¿por qué? A pesar de que estás tú en movimiento constante y de que se podría decir que estás haciendo blogging, sí las cámaras todavía te dan una mejor resolución y un mejor desempeño. Porque el hecho de que tú le puedas modificar en cierta forma los lentes a tu cámara, precisamente vas a poder jugar con muchas texturas. Por ejemplo, en este caso yo estoy utilizando un 50 milímetros. No necesariamente tiene que estar cerca de mí la cámara, pero para poder hacer un poco más de profundidad de campo en mi imagen. Esto dándome ciertas texturas diferentes. Sí podrás obtener muchísimo mayor versatilidad que la de un celular. A pesar de que tú estés utilizando este modo de retrato, el modo creativo que ya los celulares tienen, sí se nota a lo largo de nuestro contorno una pequeña difusión o difuminación en lo que es el contorno de nuestro personaje, o en este caso que de ti, cuando tú pones este modo retrato. Y este efecto de darle profundidad de campo, pues en cierta forma es un poco más artificial, por así decirlo. Si tú estás enfocándote a que vas a ser muchísimo más creativo y que vas a tratar de hablar sobre las técnicas y habilidades de grabación, pues sin duda alguna tu equipo de grabación tiene que ser de alta gama. Ahora, si vas a hacer viajes y vas a hacer un blogging en cierta forma, nada más como en la vida cotidiana, pues sí podrías nada más utilizar un celular de alta gama. Sí, ya sé que los celulares hoy en día tienen una excelente calidad en las imágenes y obviamente en la cancelación de ruido. Como verán, estoy grabando el audio a lo largo de lo que es mi celular y este audio tiene muy buena textura, muy buena cancelación de ruido y me da para poderlo editar de manera profesional. Pues sí, al final el grabar con un celular o con una cámara va a depender de dos factores muy fuertes. ¿Qué clase? El primero va a ser, ¿qué clase de creador de contenido vas a ser? O quieres ser, en cierta forma. Y en ese aspecto yo te diría, pues podría ser que te inclines más hacia uno que hacia el otro. Si de una forma tú como creador de contenido necesitas mucha más claridad y estás, por ejemplo, en este tipo de lugares, ¿no? Miren nada más dónde estamos. Estoy un poco oscuro. Ahí está. Oxmal, increíble lugar, de verdad grandioso. Pero a lo que voy es que si tú estás tratando de hacer un contenido en cierta forma un poquito más cinemático, más profesional, cinematográfico, indiscutiblemente para grabar y tener las texturas como estas, las que estás aquí, estamos viendo, indiscutiblemente necesitas traer una cámara. Sí, no hay otra. Sí, el celular tiene muy buena calidad, tiene muy buena cámara, graba muy bien. Sin embargo, nos ayuda, por ejemplo, para este tipo de cosas en donde podemos estar hablando. Pero para resaltar las texturas, una cámara indiscutiblemente, por eso le daría un punto a esto y sería una clase de creador de contenido. Hicimos estas grabaciones dentro de un cenote y al final, pues precisamente la cámara, yo no llevaba toda la carcasa y la estructura de los accesorios para poder sumergir mi cámara debajo del agua. Indiscutiblemente, si lo hubiera tenido la calidad de imagen hubiera sido mucho mejor que la del celular. Pero en este caso, nos rescató completamente el celular porque pudimos sacar las texturas y obviamente los colores y las imágenes que ustedes están visualizando en este caso. Ahora, si quisiéramos nosotros sacarle muchísimo más provecho a nuestro celular, las configuraciones de nuestro celular van a ser completamente el objetivo. En este video yo les puedo explicar las configuraciones que yo utilizo para lo que es el iPhone 15 Pro Max, que sin duda alguna tiene una muy buena resolución en lo que es las grabaciones y la cámara. Es brutal. Eso quiere decir que me va a sacar el mayor provecho para utilizar las cámaras que vienen por default en mi celular. Pero sin duda alguna tienes que tomar en cuenta que estos archivos van a pesar bastante si es que solo quieres utilizar tu celular como gama de funcionamiento para cualquier cosa. Y si observamos a nuestro creador de contenido número 2, posiblemente estamos hablando de alguien que simplemente está haciendo, por ejemplo, este tipo de videos. Estás hablando directo a la cámara, que tienes una locación controlada en donde tú tienes tus iluminaciones, tu set, tu estudio y esto precisamente podría ser que no necesariamente tienes que estar en movimiento constante. Podrías utilizarlo las dos opciones como el celular y una cámara profesional, pero sin duda alguna no necesitarías invertir en una cámara de tan alta gama. Es necesario que tengas por lo menos un 4K y con eso es más que suficiente porque tú no le vas a estar implementando pues en cierta forma tantos correcciones o temas en la edición. Esto puede ayudarte a minimizar completamente el costo y sin duda alguna ahí podrías utilizar esa inversión de la cámara para invertir en un celular de una mejor gama. Para eso te podrías estar creando otro tipo de contenido y siendo un poquito más versátil. Por eso el fin del primer creador estamos hablando de alguien que va a enfocar su contenido a las texturas y a estar en completo movimiento. Aquí en este yo les diría que necesitan invertir primero en una cámara de alto rango y después en un celular. Sí, ¿por qué? Porque al final de cuentas la cámara te va a servir para que estés generando las mayores texturas y muchísimo mayor creatividad. Aunque el celular te lo esté dando y te va a dar mucho más flexibilidad no creatividad ni tampoco textura sino flexibilidad. A pesar de que ya lo hacen muy bien sí, sin duda alguna una cámara tiene muchísimo mejor resultado que un celular para este tipo de creador. Para el segundo tipo de creador la indiscutiblemente una cámara pues que grabe a 4K es bastante buena y en el número de pixelajes pues la verdad es que no necesitas que sea mayor a 12 megapíxeles porque al final de cuentas pues no necesitas más prácticamente. Que si me tienen una Sony Alpha 7S o una FX3 o una FX30 que son cámaras bastante buenas pero tu objetivo no es ese. Tu objetivo central es simplemente hablar y en tu comunidad esto precisamente estaría sobrada una cámara de ese nivel. Claro, si se tiene el presupuesto y se necesita pues con la mejor calidad claro que es muy bien hechas esta inversión para ese tipo de creadores de contenido. Sin embargo, ahí yo me iría más por invertirle a un celular con mayor calidad en la imagen y obviamente en el audio para la cancelación de ruido. Pero bueno, así es como yo estaría tomando la decisión de si voy a utilizar mi cámara para crear contenido ¿a cuál sería lo primero que le invertiría? Como creador uno invertiría completamente en la cámara para mayor textura mayor calidad mayor todo. Sí, es un poco más caro es menos flexible porque ahí necesitas el otro artefacto que sería tu celular para que fuera mucho mayor mucho mejor y más flexible pero si eres el creador 2 invertiría menos en una cámara y más en el celular para poder llegar a ser un poquito mejor y más creativo en cierta forma porque de ahí en fuera te puede funcionar el tener simplemente tu celular y con esa calidad de imagen que ahora la tienen es más que suficiente. Bueno, coméntame en qué posición te encuentras tú qué clase de creador eres el con el que te identificas y cuál es tu cámara que utilizas. Yo soy Chuck Ross suscríbete a mi canal dale like y clica en la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Oh! ¡Gracias!